hola hola espero que se encuentren súper súper bien bienvenidos una vez más a mi canal recuerda que en este canal te comparto acerca de ipad bullet journal organización y papelería bonita como esta que estás viendo acá en mi ipad bueno en el día de hoy te voy a enseñar a personalizar el ipad el fondo de pantalla para que lo tengas a tu gusto para que puedas acomodarlo y dejarlo precioso y además sea funcional para ti además puedas cambiar los íconos de las aplicaciones colocarlos como accesos directos y también crear widgets así como éste cambiar la pantalla de bloqueo y bueno mucho más todo esto que te voy a enseñar es utilizando el nuevo kit de personalización 2022 dejar pitch y recuerda que utilizando mi código vas a obtener un 10% de descuento en todos los productos de la tienda harpy no solamente en este que te voy a mostrar hoy sino en todos los que están en su tienda adicionalmente recuerda que te voy a dejar todos los enlaces en la descripción del vídeo para que vayas a mirar cuando ya tienes este kit te van a llegar estas 11 carpetas súper bien clasificadas y ordenadas con calendarios con fondos con íconos con wallpapers para tu computador para tu celular para tu ipad en fin está cargado y súper bien organizado este es el fondo que yo he utilizado vamos a hacerlo con procreate pero también puedes utilizarlo con esta otra aplicación te voy a dejar el nombre en la descripción violeta en el canal de harpy hizo un vídeo explicando con pics art yo te lo voy a enseñar a hacer con procreate y bueno lo que vamos a hacer es darle al botón importar y aquí desde importar vas a poder tener acceso a las carpetas que tienes guardadas en tu dispositivo mira las que te acabé de mostrar que son las que se te descargan cuando adquieres el kit de personalización inmediatamente vamos a dirigirnos a la carpeta de ipad que ahí es donde están los wallpapers con las medidas especiales para el ipad puedes escoger la que quieras yo he seleccionado esta textura y la voy a personalizar por completo recuerda que en procreate todo es con capas entonces esta primera capa la voy a renombrar le voy a poner el nombre fondo y la voy a bloquear ahora voy a colocar algo aquí voy a distribuir el espacio más o menos en cuatro partes voy a dirigirme a las herramientas y ahora le voy a dar añadir o insertar un archivo entonces pulso ahí y vuelvo nuevamente a mis carpetas de kit personalización y voy a seleccionar lo primero es el calendario voy a escoger el calendario de octubre porque ya casi empieza octubre entonces lo voy a acomodar voy a dejar un espacio en la parte inferior porque ahí es donde van los botones de mi ipad entonces ahora voy a seleccionar algo más voy a seleccionar esta mascotita voy a elegir el tamaño y voy a dejarla ahí justo ahí me gustó ya esa parte es muy repetitiva porque siempre debes ir a insertar un archivo y vas a tener muchas opciones para escoger vas a tener muchos recursos para dejar volar tu imaginación yo por ejemplo acá voy a seleccionar esa imagen como de pancake en forma de osito la voy a colocar en un ladito de mi diseño ahora hace falta colocar una frase inspiradora entonces voy a colocar esta que está aquí y la voy a dejar del lado izquierdo voy a continuar y voy a seleccionar un osito pero este lo voy a colocar súper pequeñito y lo voy a dejar en un rincón de mi frase eso que voy a hacer ahora es opcional y es que con un pellizco voy a fusionar todas las capas para tener una sola y ahora voy a utilizar los pinceles peach que son unos productos que también tiene hard peach y que son realmente unos pinceles adorables que te pueden ayudar a decorar aún más voy a seleccionar estas estrellitas y las voy a colocar justo aquí y en el mes de octubre voy a colocar también con el color muy parecido a la palabra octubre con este cuenta gotas voy a calcar el color voy a seleccionar cuál es ese café y voy a hacer un par de corazones justo a los lados vean qué precioso se ve o sea realmente no tiene ciencia pero queda muy lindo este kit de pinceles trae unas nubes y las he colocado justo encima del fondo vean que está detrás de todos los elementos que superpuse y ahora voy a añadir texto este texto es para yo escribir una frase con el teclado y esta me gusta mucho porque el mejor momento realmente siempre es ahora a veces nosotros dejamos pasar las oportunidades por no tomar acción de nuestra vida justo en el momento en el que lo estamos pensando o dudando esta frase la he colocado con la tipografía peach que la amo porque me encanta tiene forma de tipografía manuscrita entonces va bien en cualquier diseño y bueno ahora ya la he dejado así la he colocado en color blanco para que tampoco pierda el estilo junto con el diseño ahora es momento de guardar este diseño este wallpaper le voy a dar en compartir y luego voy a seleccionar jpg y le voy a dar en guardar imagen para que se me guarde en el carrete aquí ahora voy a mis fotos aquí tengo la imagen luego le voy a dar a compartir y aquí voy a seleccionar fondo de pantalla la ajustó un poco para que quede del tamaño apropiado y la voy a establecer como pantalla de inicio entonces le doy en establecer pulso pantalla de inicio y ha quedado vamos a ver cómo se ve y así está así ha quedado súper bien súper chévere todo me encantó ahora vamos a hacer los widgets vamos a utilizar widget smith que es la aplicación para hacer los widgets personalizados vamos a agregar uno pequeño y otro mediano y vamos a irnos a la carpeta de iconos de fondo y la de widgets para nosotros ir mirando qué es lo que vamos a colocar desde aquí para poder trabajar con la aplicación de widgets smith es necesario que guardemos las imágenes que vienen en el kit en el carrete entonces debemos seleccionar las que queremos abrirlas darle a compartir y en guardar imagen tal como lo estoy haciendo ahora entonces yo básicamente he elegido tres imágenes para poder seleccionarlas y guardarlas en el carrete para luego convertirlas en widgets ahora me dirijo a widgets smith y la abro y voy a seleccionar aquí en el primer botón y también en el segundo en el primero voy a darle a foto y en la parte de abajo seleccionar foto y aquí voy a seleccionar una de las que ya descargué en este caso sería una frase me devuelvo y le doy en guardar o save y voy a agregar uno más para tenerlo distinto selecciono la foto del final y aquí voy a seleccionar esta otra imagen o cualquiera de estas dos antes de darle guardar voy a seleccionar el estilo para este widget hay varios algunos están bloqueados porque son para la versión paga de widgets smith pero lo que yo quiero hacer es colocar una animación o algo un poco más dinámico y vean que aquí puedo colocar temperatura fecha puedo colocar el clima la ciudad calendarios bueno encima de la imagen puedo colocar el estado de la batería también mejor dicho tú puedes colocar aquí de todas las que están gratis puedes colocar la que quieras yo he seleccionado esta que tiene una imagen y también se le puede colocar texto entonces justo donde dice texto voy a cambiarlo y voy a colocar una frase que me ayude a estar positiva todos los días entonces he escrito ser feliz es una decisión ahora si me devuelvo vean la frase vean la hora y le doy guardar ahora voy a agregar un widget mediano ahora entonces voy a seleccionar la imagen que tenga ese tamaño voy a seleccionar el horario ya yo lo tenía arreglado o listo por acá esto lo puedes hacer a mano incluso y una vez lo tenga seleccionado le das a guardar y ya te ha quedado ahí el widget este lo voy a borrar voy a dejar este nomás vean que ahí quedó ahora para agregarlos pulso la pantalla hasta que tiemblen los iconos le doy al más y luego del lado izquierdo donde están todas las aplicaciones busco widgets smith que está de última entonces aquí ya puedo darle a agregar icono o agregar widget y aquí ya puedo seleccionar cuál es la imagen que yo quiero te va a quedar así en gris pulsas un poquito le das editar widget y seleccionas cualquiera de los que hayas creado y aquí está miren que ya tengo el widget voy a hacer lo mismo con el otro le doy al más bajo hasta encontrar la aplicación y selecciono agregar widget ahora vean voy a seleccionar el número 2 y ya tengo la frase inspiradora que había elegido y bueno ahora voy a agregar el horario selecciono widget de smith selecciono el mediano y ahí ya me quedó recuerda que debes pulsar darle a editar widget seleccionar el widget deseado y ya te carga el widget con la imagen que has editado o has elegido en la aplicación eso es todo pero pensándolo bien este widget de frase inspiradora está muy pequeño lo voy a hacer más grande para que se vea aún más entonces en los widgets voy a agregar uno largo grande y ahora voy a seleccionar la misma imagen ya una vez lo tenga ahí lo guardo esta otra de calendario la puedo eliminar si quiero hago temblar los iconos selecciono la aplicación y escojo el large el más grande y ahí ya me ha quedado agregado pulso un poquito le doy en editar y vuelvo a hacer el mismo procedimiento selecciono el widget que acabé de crear y ya me quedó mi frase inspiradora muchísimo más grandes que pequeñita la verdad no me gustaba tanto para crear atajos con iconos personalizados es muy fácil le damos al más y aquí en categorías vamos a seleccionar de lo que está abajo puede ser lo que más nos sale lo que más nos recomienda yo voy a seleccionar mi blog que soy Diana Padilla por eso me ha quedado aquí ya que lo había pulsado de las páginas que más visito luego le voy a dar en agregar a pantalla de inicio y aquí voy a seleccionar la imagen pulsando en la imagen que ya está por defecto voy a seleccionar esa zanahoria pulsando en el nombre escojo el nombre que le voy a colocar yo escribí mi blog y listo ahora ya tengo la imagen la pulso y empieza a cargar mi página web eso es como un acceso directo de las páginas que tú más visitas o que más frecuentas déjame en los comentarios si quieres que profundice más en otro vídeo con el tema de los atajos que puede ser un poco más complejo pero por ahora me despido no sin antes recordarte que me dejes un comentario ya que para mí es muy importante saber si te gustó este vídeo también te invito a seguirme en mi instagram dianapadilla comparte y también a suscribirte en este canal y que me apoyes con tu like ya que para mí es muy importante nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau